Con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero y camino de Belén. Si me ven, si me ven, al camino de Belén. Si me ven, si me ven, al camino de Belén. Si me ven, si me ven, al camino de Belén. Con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero. Con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero. Si me ven, si me ven. Con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero. Con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero. Si me ven, si me ven, al camino de Belén. Si me ven, si me ven, al camino de Belén. ¡Suscríbete al canal!